¡Ai, ai, ai, ai! ¿Quieres piensa? ¿Quieres piensa? ¡Aa, a, 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 a! ¡Tres, dos, uno, tiempo! No sé si el flot me come loco cuando se había dicho que no, pero no sé si es por esto, brother Da igual, si acaso no lo mencioné, me he perdido el bueno más igual que me parece, ¿no? En plan, tipo, el especial de cojones Todo el rato, quizás no te entramo en los patrones Pongo yo tres soluciones Una es dejarnos rapear de vidas o comerme los cojones ¡Ai, ai, a, a, a! Vamos a mirar más bien ¿Qué, yo qué? Ya, ya, además el abro Puro tiempo Hemos pillado más y además el abro Pero yo soy fenomenal y cuando hay machos y ho Pero igual si ponen ya, yo reviento el altavoz Pero si esto es mi terreno, claro que soy el mejor y no porfito Si no, no te tiro Simplemente aspiro a dejar claro el ranking J.D. Ya lo sabes, es este calité Puedo partir cada party Cada party en toclass un marco clásico El plan es un estilo que también es técnico No es un jazz, pero bueno Dentro del jazz con nuestro rap nos convertimos con un poco magnético ¿Vale? Magnetismo dentro del gijo El plan es como un imán con danos Saltazón del niño con el niño maldito De Naila El plan llegó como me gusta, como se agila Con nosotros saltan chispas Saltan chispas es de ramíntica J.D. Nunca suelta la rima típica No es que sea mala persona Yo solo piso la cabeza, los rimares Y el resto lo hace la física Tengo depresión y peso Está claro que con la tensión Desempezo Me llevan a la ofensión para pensionar Y yo casi te cierro el tercerojo de texitarme Te llevan a la tensión No hay comprensión Se pisa el pelo con presión Enflancó los Newton No tienen problemas y ese tema llaman Hilton No aguantan ni un minuto Lo ejecuto, mazo bruto Me gusta cuando giro y cuando ni muto Me gusta cuando cojo yo me lupo Si digo, madre mía, esos raperos es un cupo que yo escupo Es un cupo que yo escupo Voy a seguir tu terminación como si fuese de mi grupo Si sube la preguión, sube los Newton Si encuentres eso explica el volumen de mis cañutos Desde el instituto rato Como un rapero astuto, como un animal Yo no tengo una pistola, pero la voz la permuto Y al rival siempre lo dejo terminar Siempre lo deja terminar sin pistola A mí lo que me mola es Porque saco un fan y fan Siempre se lo compro a la Juani En sala, para la vela de mi barrio Me contratan mis mami Y cuando no voy yo Así son las cosas, me voy de París Haciendo buen hip hop Cosas muy fáciles cuando me entro yo Vaya capo de saca, pero te pido perdón Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tres, dos, uno, tiempo Quitando sangre al J.P.K.E. El gracioso coñe es el bronco y un toronto Puentecidas simples Es gracioso que termine el tonto Por cierto, aquí nadie es invencible Nadie es invencible, men, eso no sé Pero tampoco eres tú el que me puede aquí vencer Tiempo, que aquí vas a perder No eres de bronco, pero vas a derritar en Denver Eh, al derrito, ¿entendés? En plan, eres un tonto, ya ni cabe Te vas a comer mis nuggets Eh, eso te gusta, ya ni sabes Eh, estás metido en la pantalla Pensando que eres una rabel Pero ¿qué me estás contando, hermano? Si ese flow parece salido de las rebajas Tienes un ingenio propio de J.P.M.I. Y pareces la fusión del Turi con el Barajas Eh, con el Barajas mi ingenio sacado de las rebajas Y tú con Polo pues un pijo Me suda la rebaja Sube, empuja, porque yo nunca me rijo Y me suda tu mensaje Eh, no seas tan maja Que me ha echado de nuda No soy pijo Veo en tu ojo la paja ¿Qué dices, niga? Veo en tu ojo la paja Y en tu corazón planta migas Eh, planta migas Amigo Cuidado con mi paja Que tu vija llega a vigo Hasta luego, amigo Eh, que yo nunca te trato Ya te pirro Pero si no el balón es un tonto Y ya os perdigo Mira, hermano Que yo soy un cabrón Y si vengo a un escenario El suelo va a joderse la vida Aquí no me digas hasta luego, compañero Porque eso solo se dice en las despedidas Solo se dice en las despedidas Te digo hasta luego Eres un tonto Y a pesar que yo ni me comporto Tanto grado contra el bronco, tonto A mí si me empujas con impulso Socofondo No, se lo explico en un segundo Allí si te empujo con impulso Primo, da la vuelta al mundo Te convierto en centrifugadora Y te echo mis gallupos Ahora eres mi lavadora Me gusta esos niños pandejantes No saben ponerla en la patora Pero si tienen a su mama Y no es broma Su trama es que tengan la mama Película de Almodóvar Hermano, también la lavadora y la colada Te aseguro que no me la pone la mama Pero tú pareces a Ana Rosa Quintana Porque aquí conmigo te has equivocado de programa No me he equivocado de programa Porque la verdad que sí que tengo el mando En plan se te ha acabado la pila Lobo, va de polo, te desfilas No estás en la pola y se queda hablando Última Que te voy a ganar Con estructura y con bullseye Por si queda alguna duda El mando se me ha quedado sin pilas Claro, diga Porque tu madre se llevó las que tanto duran ¡Cierto! ¡Unido para el final, chavales! El ganador de esta batalla me lo traes En 10 9 8 7 6 6 4 9 8 1 ¡Unido para el próximo!